Bienvenidos aventureros y hoy nos vamos de fiesta con DJ Hugo, un joven bastante emprendedor y uno de los DJs más talentosos de esta capital. Más que grabarle una aventura, vamos a grabarle el talento y la habilidad de este DJ reconocido en Managua. Así que, esto está que empieza, acompáñanos. Black and White, un estilo de vaganal con un concepto diferente a las fiestas tradicionales, en el que los jóvenes experimentan otro tipo de ambiente, liberan el estrés y adrenalina sin llegar a los límites de perder el control. Alex, te contame, ¿qué te ha parecido el evento? Súper, súper bien, se ha llenado bastante y pues los chavales se miran que lo están disfrutando al 100. ¿Y qué te parece el DJ? ¿Te gustan las mezclas que hace? Pues sí, bastante bien, de repente estamos bailando reggaetón y se pasa a una cumbia y pues me parece súper bien. Para organizar actividades recreativas diferentes, se necesita pensar como joven. Por eso, un grupo de chavalos pensaron en eso y han decidido echar a andar esa innovadora idea de organizar fiestas con nuevos conceptos. Cuéntenme chicos, ¿por qué la iniciativa de este evento? La verdad teníamos las ganas de hacer un buen bacanal. Nicaragua necesitaba algo de esto y nosotros éramos los elegidos de hacerlo. Y la temática Black and White, ¿a qué se dio? Al DJ Hugo Murillo. Él la eligió, él nos dio la idea y pues nos pareció muy interesante y la aceptamos. ¿Es primera vez que ustedes realizan un evento como este? La primera vez que nosotros cuatro organizamos un evento así. Pero el DJ Hugo Murillo ya tiene algo de experiencia, por eso buscamos algo con él para que él nos ayudara a guiarnos en el camino. ¿Alrededor de cuántas personas calculas que andan aquí? Bueno, alrededor de tal vez 700, 800 personas. Porque aparte de las que hemos vendido, también se han dado a las personas que vienen aquí a promocionar también de cierta forma. Y a las personas que están ayudando a organizar todo el evento. Además de la música moderna, los bailes y los tragos en esta fiesta, también se pueden disfrutar de momentos amenos, conversar y conocer nuevas personas. ¿Ustedes conocen al DJ? Sí, es nuestro, es Free Primo y es su novio. Ay, es tu novio. ¿Y cómo te sentís al tener a esta persona tan talentosa, que toda la gente lo conoce, que dice que es uno de los mejores? Súper orgullosa de él, sí. Ay, pero no parece, ¿por qué tan simplona? ¿Verdad? ¿Qué dicen ustedes? Es que estoy cansada, estaba bailando al lado de él toda la noche. ¿Al lado de él? Sí. Ay, qué romántico. Contame, o más bien, ¿qué palabras le gustaría o te gustaría dedicarle a él frente a las cámaras? Pues, solo le quiero decir que estoy súper orgullosa de él y que él es un muy buen DJ y que ha trabajado muy duro por esto. Contame, ¿quiénes son los mejores esta noche? ¿Los de blanco o los de negro? Sinceramente, los mejores no creo. El mejor soy yo. Contame, ¿por qué soy el mejor? Llegar, ahorita, soltero, sin compromiso. Chele, ojo cato. ¿Andas aquí en plan conquista? Así es. ¿Y por qué no lo decís ahí frente a las cámaras, que andas en plan conquista y que sos guapísimo? Bueno, ahorita ando en conquista, pues, soltero, sin compromiso y ando en conquista. El ambiente no podría ser mejor al ritmo de esas mezclas modernas y variadas del DJ de la noche, quien es considerado uno de los más chavalos y modernos de la ciudad y ya tiene su amplio público. Yo me encuentro por fin con el joven, aquí talentoso, el DJ Hugo. Contame, DJ, ¿cómo ha estado este evento? ¿Qué te parece? Pues, la verdad, le agradezco a todas las personas que asistieron. El evento fue un éxito. Ya te ha dedicado a esto y te ha ido bastante bien. ¿Cuáles son tus futuras proyecciones? Las futuras proyecciones es montar mi empresa de producción, es tener sonido, estructuras y el equipo, o sea, todo un elenco completo. Bueno, yo tengo siete años de ser DJ y trabajar en mercadeo tengo cinco años. Soy DJ Open Format, mezclo todo tipo de música. ¿Cómo podés motivar a toda esa gente para que ellos igual se animen y echen a dar sus ideas? La verdad es que si no tenés en tu cabeza lo que te gusta, no lo vas a hacer nunca. O sea, tenés que proyectarte y saber todo lo que querés para tirarlo adelante. La noche avanza y las luces iluminan al ritmo de la música y el clima fiestero sigue. Las baterías de estos muchachos parecen no descargar. Y este fue el ambiente que se vivió en este Black & White. Recuerden ustedes que si también quieren grabar aventura, búsquenos en nuestras redes sociales. Agradecemos los servicios de Cortés Rentacar y Sala de Belleza Sagitario. Estuvo con ustedes Karen Torres y esto fue Graba Tu Aventura. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver los videos!